1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Estamos en vivo, buenas tardes a todos, hoy es lunes día 20 de abril del 2020, un número muy bonito, 20 de abril del 2020, día lunes, abordamos la última semana de webinars previsto, webinars de confinamiento, dado que todo el mundo está en casa, nos dedicamos a hacer webinars y entreteneros las tardes. Buenas tardes al señor Francisco Sánchez, muy bienvenido también a este webinar. Pues nada, el webinar de hoy está dedicado a una empresa italiana llamada Widom, un actor principal en el mundo Z-Wave en Italia, no tan conocido como los actores y los sospechosos habituales del mundo Z-Wave, como puede ser Efíbaro, Cubino o Iotec. La verdad que hoy, preparando un poco la presentación y reflexionando, me ha llamado la atención. Qué lástima que no hay empresas españolas de referencia en el mundo Z-Wave, pero bueno, sí hay una italiana y se llama Widom. Sus módulos me gustan mucho, las características de la empresa lo vamos a ver ahora y su potencial también. Creo que nos van a dar muchas alegrías en un futuro muy próximo y muchas sorpresas gratas. Y por otro lado, pues quería contaros por qué los módulos de Widom me gustan, tienen algunas funcionalidades muy interesantes, que están muy bien y porque, bueno, pues creo que para el futuro hay que tenerlos muy en cuenta. Y voy a aprovechar para hacer una sesión donde os voy a contar cómo se conectan y cómo se hace la conmutada, el cruce y la conmutada, una cosa que tenía que contar un millón de veces y que a Miriam le encanta que se lo cuente. Pues lo voy a contar hoy con los módulos de Widom y así va a quedar grabado para siempre. Bueno, dicho todo esto, sonidos, estamos 60 personas ya. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Seguimos estando muy agradecidos de vuestra participación y vuestra colaboración en estos webinars. Y hasta la hora en punto, pues vamos a comentar aquí un poco, contestamos preguntas, de todo, hacemos asesoramiento técnico y no técnico, personal y no personal y lo que queráis y damos clases de italiano también, si hace falta. Yo en italiano se lo sé decir, doble la estrada Garibaldi y poco más. No sé si me oye bien, oigo un poco de zumbido a veces. Yo te estoy oyendo bien, otras veces es peor, pero yo hoy te estoy oyendo bien. Bueno, he cambiado un poco. Hemos cambiado mi setup hoy. Me voy a comprar un póster aquí de Mónica Bellucci o algo para ponerlo. A ver, ¿qué os contamos? Nada, lo que tenemos en marcha para la semana. Tenemos mañana Home Assistant, tenemos el miércoles MQTT a peticiones del oyente. Mañana hablaremos de Home Assistant contra OpenHAB el miércoles de MQTT, el protocolo de comunicación domótica. El jueves la casa domótica que funciona sin sol, la casa solar que funciona sin sol, la casa de baja entalpía, la casa solar que funciona en Asturias en clima atlántico. El viernes 24, el señor carretero que está por ahí y ya lo está anunciando y además hemos cambiado un poco el temario. Luego recibiréis un mail, los que estéis inscritos, vamos a hablar de Apple HomeKit. Y el sábado tenemos el webinar para los niños. A ver, parece que esto se corta un poco. No, ya lo he solucionado. Ah, sí, ha sido por... Ya, sí. Bueno, repito que el miércoles tenemos el webinar MQTT, protocolo de comunicación muy interesante a conocer para el futuro con posibilidades de integración muy buenas. El jueves tenemos la casa solar que funciona sin sol, la casa de baja entalpía, Santalpi, la casa que funciona en clima atlántico. El viernes 24, Apple HomeKit. Saludo, Roberto Stefanoni también. ¡Oh, cuántas italianos! ¡Qué cosa! Y bueno, pues ahí Roberto me ha pasado hoy ya la agenda definitiva del webinar del viernes. La voy a publicar luego y recibiréis un email. Y el sábado tenemos el webinar especial para los niños. Por favor, estamos abiertos a inscripciones. Estamos abiertos a que nos mandéis vuestras mejores ideas del uso de la tecnología y los niños en el confinamiento. Y repito que en el webinar del sábado por la mañana, la comunidad hará una votación y la idea mejor votada va a recibir este regalo. Un kit de bombilla inteligente Google Nest con bombilla Philips.com. Así que nada. Bob Daniel ha preguntado desde el chat dónde podía comprar algunos módulos de Lora. Te he enlazado a la página que nos recomendó Philips Rocher, donde puedes comprar incluso el primer router. Es bastante interesante. Vale, porque le había preguntado dónde puede conseguir módulos Lora. Bueno, pues ahí está con este. Te lo he enlazado. En el chat. Bueno. Lo he dejado en el chat. Y cinco. Bueno. Llevamos por sesenta y siete participantes. Es que aquí... Giorgio, no quiero ponerte nervioso, pero tenemos sesenta y ocho personas escuchando. No se pone nervioso, Giorgio. Son pocos. Sesenta y cuatro más cuatro. Bueno, pues nada. Sí, nosotros contamos. Hoy hablará José Miguel, pero tiene... Bueno, eso lo vas a explicar tú muy bien. Tiene hoy a... Bueno, pues dos personas muy, 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 muy importantes de WIDON. Que os van a ir dando respuesta. Giorgio, ¿tú responderás en inglés o en italiano? Y tú en cualquier idioma. Responderás en castellano, en italiano, en inglés. Perfecto. Perfecto. Buenas tardes, Antonio Nats. También. Bienvenido. Miguel Pobedano. Bueno, Antonio. Te adelanto, Antonio, que Only for Your Eyes estoy preparando un pedazo de vídeo de dos horas que me está sacando la vida sobre una ponencia de Z-Wave que creo que nos va a resultar muy interesante. El Z-Wave desde el origen, vamos a llamarla. Miriam, ¿tú qué opinas de la ponencia esa que estoy preparando, que me está sacando la vida? Dos horas. Le estoy dedicando cientos de horas. Parece una superproducción. Bueno, a lo mejor tampoco es para tanto. Pero sí, dedicado a Antonio Nats. Bueno, bueno, bueno. Claro, la daremos bien ya. Por cierto, creo que... A ver, me lo decís por el chat. No estoy seguro si el webinar del viernes de domótica y coronavirus se me olvidó ponerlo para que el sábado a las 5 recibirais el mail con la carpeta y la presentación y el vídeo, aunque estaba publicado ya el sábado por la mañana. Y si no, lo habéis debido recibir hoy. ¿Me confirmáis que habéis recibido hoy? Pero el sábado no, ¿no, Roberto? Sí, creo que el viernes tenía tantas cosas que hacer que me despisté o que me emborraché porque era viernes, o vas a ver. ¿Sábado nada? ¿Hoy? Sí, bueno, vale, pues lo siento, pero es que me despisté un poco el viernes a la noche y no lo puse y lo puse para tres días después que lo recibiréis hoy a las 5. Así que ahí tenéis el vídeo y la magnífica presentación y las transparencias del señor Raúl Carretero, que me consta que está dándole ya la máquina para el viernes que viene sorprendernos de nuevo con otra superpresentación para enseñarnos sobre Apple HomeKit. Bueno, bueno. ¿Puedes decir cuántos participantes van ya para el webinar del sábado, especial para niños? A ver, lo miro live, lo miro en vivo y en directo, me voy a poner nervioso. Seminarios web, niños, tecnología y confinamiento. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No hace falta que vengan con idea, la idea es... Tenemos 35 inscritos a esta hora de la tarde y aquí pues casi 70 personas a escuchar sobre... Bueno, no tenemos nadie desde Colombia o desde Argentina, por anunciaros. Tenemos la conexión Sax, la conexión Verona, la conexión... Ay, siempre me equivoco. O sea, esto, vosotros estáis en Cerdeña, ¿no? Sí. Se llama así, es que tengo un poco de lío. Sicilia sé lo que es, pero entre Córcega y Cerdeña, que no tiene nada que ver... ¿Cómo se llama el estrecho que hay entre las dos islas? ¿Estrecho? ¿De Messina? El estrecho de Messina, eso es, ¿no? Entre Córcega, que es Francia, aunque muchos corsos no quieren ser franceses, y Cerdeña. ¿Vosotros no tenéis problemas de nacionalismo de la sarda? No, es más o menos como los corsos, pero la versión italiana de lo que son los corsos en Francia. Podríais hacer un país ahí, con la Córcega, la Cerdeña y la Sicilia, un país guay, y Mallorca, todo junto. Pero conectado, con Widom. Conectado, pues sí, el estrecho de Messina, tuvimos la grandísima suerte de atravesarlo, y es precioso, y miras hacia un lado y ves una isla, y miras hacia el otro y ves la otra. Y nos gustó, nos gustó mucho, sí, sí, sí. Bueno, a ver si ya pronto engaño a Giorgio y vamos a veros ahí a la playa. Y trabajamos un poco también. Igual. ¿Eh, Giorgio? A ver si se abre el confinamiento y hacemos ahí algo. Hay una foto de vuestra playa en la presentación. Bueno, pues vamos a empezar, Sony, 10. La foto es una mi idea. Ah. Es siempre mejor imaginar dónde se trabaja, ¿no? Sí. Bueno, 5 y 10 de la tarde. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el webinar. El webinar número 16 de la serie que se va a llegar hasta... Pues vamos a llegar hasta 21. Tres, cuatro semanas enteritas de haciendo webinars. Cinco de lunes a viernes, pues empezamos la cuarta semana, por tanto es el número 16. Vamos a llegar a 21 porque esta semana y para cerrar la serie, el sábado haremos uno especial, como he dicho. Nos ha gustado tanto hacer webinars y estamos tan entusiasmados que estimo que los haremos periódicamente. No sé si uno a la semana o uno cada 15 días o uno al mes, pero hemos descubierto que es muy interesante porque nos decís lo que os interesa, salimos aquí, lo grabamos y queda grabado para siempre. Aprovecho para deciros que todos los webinars están en nuestro canal de YouTube, en el canal de Domótica Da Vinci, al que os invito a suscribiros. Y todos los webinars de esta semana estarán publicados desde el sábado a las 9 de la mañana. Estarán todos, si todo va bien y no se me rompe el ordenador. Y el webinar de hoy está dedicado a una empresa llamada, llamada, tin, tiritin, tin, 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 Widom. Widom. Bueno, pues nuestra relación con Widom, pues la verdad es que viene de muchos años. Nosotros empezamos con Domótica Da Vinci en el año 2008 y yo creo que la primera vez que hablé con el señor Giorgio Galante debió ser como en el año 2012-2013. Y desde entonces vendemos. Tengo aquí alguna reliquia. ¿Conoces esto, señor Giorgio? Fíjate cómo hemos evolucionado. Esto es como la ropa interior de las mujeres. Cada vez es más pequeña, más pequeña. Y bueno, pues tenemos la suerte de haber desarrollado proyectos juntos y pensamos que hay un gran potencial para el futuro. Como he comentado en varias ocasiones, en el ecosistema Z-Wave, en el ecosistema de la Domótica Inalámbrica, pues ahora mismo Z-Wave es el que va ganando. Hay unos 800, 900 fabricantes en el mundo, más de 3.000 productos homologados. Gracias, Miriam, por poner el canal de YouTube en el chat. Bueno, normalmente los sospechosos habituales, los módulos que solemos manejar, pues son estas cosas que tengo por aquí. Módulos de Aeotec, módulos de Cubino, módulos de Fibaro. Bueno, pues no solo de los módulos conocidos y de los módulos que nos llegan por Aliexpress, de los módulos chinos Vive el Hombre. Hay una empresita en Italia, un reducto de irreductibles en una punta de una isla, que se niegan a rendirse y fabrican unos módulos realmente muy interesantes. Así que hoy tengo conmigo al señor Giorgio Galante, fundador y director general de Weedom, y a Ingrid Rudy, que lleva la parte un poco de marketing y comunicación de Weedom. Conmigo está, como todos los días, Miriam Suárez Suárez, la otra parte de Domótica Da Vinci, al cargo del chat y responder vuestras preguntas. También le podéis preguntar sobre vuestros pedidos, dónde está mi paquete, por qué no me lo has mandado, me debes un refund, los RMAs y lo de todos los días. En este momento de confinamiento y de coronavirus, no lo digas, porque vamos muy mal, los paquetes llegan. Y al aparato José Miguel Rubio Varás, conocido por todos como Chemi, servidor de ustedes. Entonces, para empezar, me gustaría que el señor Giorgio Galante nos dijera unas palabras en algún idioma para saludar y para que le conozcamos y que nos diga cuál ha sido su trayectoria profesional y por qué narices se le ocurrió montar una empresa, por qué narices se le ocurrió montar una empresa de domótica, por qué narices se le ocurrió montar una empresa de domótica Z-Wave. Oh my God. Giorgio, it's your time. Tic-tac, tic-tac. José, you have to speak English with me on Italian. Ok, I will try to translate, I will say, you are the CEO of Weedon. I would like to know about your professional development, science, do you think about making a home automation company, and why a home automation company, and why a home automation company in wireless devices, and why Z-Wave? Uh, so we start in the 2012, it was a initial idea to have a device that was not really present in the market in that period, and after we tried to make a initial research about the available technology, there was, uh, in that period, basically two technologies we can adopt to have a wireless home automation. The first one was the most noted was ZigBee, the other was Z-Wave. But the most, the most different that, uh, in that period, from, there was only five devices on a, in a ZigBee technology, and a lot of protocol, a lot of, uh, of, uh, hardware technology, and really no one of, of, uh, no one of which was able to talk with each other. So the only standard that was a real standard was Z-Wave. That period, not what we know in Italy, but, uh, we think that was the right technology to choose them. Also because, uh, we have the idea, but we not have the power to have our, that means a communication technology. Okay, let me, let me translate. Lo primero de todo, aprovecho para deciros que aprovechéis que tenéis hoy al señor George Golante aquí, si queréis hacerle preguntas, su visión para el futuro del Z-Wave, del ZigBee. Bueno, no lo ha dicho, pero él tuvo su desempeño profesional como consultor y trabajó en varias empresas, entre otras cosas en IBM. Tiene un perfil de consultor y un perfil técnico. Y, bueno, dice que en el año 2012 empezaron a trabajar con WeDom, que analizaron la tecnología ZigBee y Z-Wave, y que, bueno, para la época vieron claro que, bueno, pues que el Z-Wave era un desierto en Italia, pero que era una oportunidad enorme y que era el estándar real. Y que de aquella, pues, aproximadamente solo había cinco dispositivos ZigBee en el mercado. Right? Right. And Ingrid, do you want to say something? ¿Quieres ensayar tu español? ¿Quieres decir algo? Sí, pues, yo, como has dicho, José, en WeDom sigo el marketing y apoyo un poquito la sección comercial. Represento la parte menos técnica de la sociedad, pero no la menos importante. No, la más importante. Lo que yo me gusta hacer es recopilar la información técnica de los productos y procesarlo para que sea comprensible también para las personas como mí, que no comprenden perfectamente la tecnicidad. y por eso, pero es importante de comprender que la utilidad tiene una ventana de ventajas como domótica. Y eso, más o menos, todos, es importante porque colaboramos para ayudar a las personas a utilizar la domótica y sabemos que eso ayuda para vivir mejor todas las casas de todas las personas. Y es importante, sobre todo en este momento, disfrutar de más la tecnología como lo vemos, ¿no? Y por eso creo que es importante. Muy bien, muy bien. Pues, mira, Ingrid, me alegra mucho que digas esto. Mira, una persona como yo que tiene un perfil muy técnico y muchas veces me cuesta trasladar la tecnología a usos reales y estoy muy, muy contento que en esta serie de webinars tenemos a personas como tú o hayamos tenido webinars como el del lunes pasado donde hicimos casos de uso profesional con un controlador francés que se llama GDOM o el viernes pasado que hablamos de domótica y coronavirus y cómo la tecnología puede ayudarnos a combatir las pandemias. Así que, muy bien. Bueno, paso a compartir mi pantalla. Ahí estamos. ¿Veis mi pantalla todos? Sí. ¿Lo veis bien? Bien, puedo poner esto en pantalla completa. Bueno, pues ahí os voy a hacer una pequeña presentación de la empresa GDOM. Si se me deja de oír, Miriam, me para. Si hay preguntas interesantes por el chat, pues también. Igual. Vale. Pues nada. GDOM, bueno, pues desarrolla productos y soluciones de domótica. A ver, voy a poner esto por aquí arriba mejor. Así. Para controlar dispositivos, los módulos que conocéis. Y, bueno, pues me gusta esta transparencia porque veo que Giorgio Galante y yo compartimos una frase, una idea, ¿no? La socialización, decían ellos. La democratización de la domótica. Bueno, Miriam y yo, cuando montamos Domótica Da Vinci, hace ya, bueno, pues vamos camino de 12 años, realmente pensamos que la tecnología de los sistemas de control para el hogar, que la tecnología de domótica se iba a implantar para todo el mundo, igual que muchas otras tecnologías que se parecía impensable, ¿no? ¿Quién iba a pensar, primero, pues que íbamos a tener una impresora en casa o un PC para cada uno o, pues ya las maravillas que hacemos con los smartphones, impresoras 3D, pues, por supuesto, pues la tecnología domótica va a llegar. Bueno, pues, ¿cómo funciona? Hemos hablado extensamente en estos webinars de domótica en general y domótica inalámbrica en particular. Y dentro del ámbito de la domótica inalámbrica, ya os he dicho varias veces que hay que fijarse en cuáles son los sistemas que son inalámbricos, que son multifabricantes y que son mallados. Dentro de esos, pues, hay varios, ZetaWave, Zigbee, Enosean. Y, bueno, pues, Widom se ha centrado en la gama de dispositivos ZetaWave, donde uno lo que necesita es un controlador domótico, que es el que monta realmente la red ZetaWave y se comunica por 868 MHz con los dispositivos inalámbricos para controlar los diferentes dispositivos en el hogar, pues sean luces, persianas, termostatos, riego, portones, etcétera, etcétera. Y la belleza es que, bueno, pues, si se cumple el estándar ZetaWave, los dispositivos son compatibles. A día de hoy, si no me equivoco, el catálogo de Widom tiene siete dispositivos. ¿Sí? ¿Siete? De momento son siete. Me consta que creciendo y tienen un pequeño controlador y me consta que, bueno, pues, que pronto tendrá su propio controlador, pero a día de hoy, pues, podéis usar los dispositivos de Widom con los controladores de otras marcas y funcionan bien en el ámbito de que son compatibles con el estándar ZetaWave. Y si hay algo que no está perfectamente ajustado, pues, nos lo podéis decir y hablamos con los desarrolladores de los diferentes controladores y iremos haciendo los ajustes que sean necesarios. Por supuesto, los dispositivos Widom son ZetaWave Plus de última generación con las últimas capas de seguridad. Una de las cosas que más me ha gustado en todo el tiempo que les he conocido y que he hablado con Giorgio Galante es que es de las personas más estrictas que conozco en aplicar perfectamente bien el estándar ZetaWave de cumplir con todas las normas del nivel de seguridad S2, etcétera, etcétera. Y eso, pues, siempre me da una enorme garantía y muchas veces hay cosas que o no están claras o no se pueden hacer y Giorgio ha sido siempre el primero en decírmelo. ¿Eh, Giorgio? I was explaining that you are very, very close to the standard and things like S2 security and things you can and you cannot do with the remotes and so on. So I'm very happy working with you because you are a very strict person when considering and covering the Z-Wave standards. ¿Ok? Do you want to say something about that? Bueno, en principio la filosofía de trabajo de los dispositivos de Weedon pues es que sean muy fáciles de instalar que sean muy plug and play que se configuren solos en la medida de lo posible pues intentan que en las persianas consigan su calibración automáticamente que el uso con interruptores y con pulsadores aunque lo voy a explicar después pues también se ha detectado automáticamente y pues también facilitar la instalación luego lo voy a explicar con una serie de LEDs que devuelven el estado del dispositivo si está incluido, si no está incluido si tiene problemas, etcétera, etcétera. Bueno, y luego pues que Ingrid o Giorgio me podéis recordar esto que es gracias a su diseño y la funcionalidad de detección de la AC Sensing Funcionality esto que pone aquí en la transparencia lo podéis explicar, por favor ¿Puedo explicarlo en inglés? Sí, lo voy a traducir Ok, basically as you know no, no, no the Z-Wave module like similar to our can be controlled direct using the I voltage wiring already present in the junction box some of this require that you add some other wiring order to control of the device to operate properly our device all our device can be managed without any required to add other wiring Ok I will translate Giorgio está explicando esto del Accessing Funcionality bueno, como hemos explicado en varias ocasiones y es súper, súper importante en el mundo Z-Wave los dispositivos se pueden controlar por las ondas radioeléctricas por domótica por supuesto reportan el estado por supuesto pero siempre hay un control local tú si le das a la tecla localmente tú si le das a la tecla siempre vas a tener la posibilidad de dar a la tecla y localmente encender la luz o apagar la luz esto es el control local de un módulo domótico que tengo aquí metido bueno, pues estaba explicando Giorgio Galante que no siempre el control local se hace a 220 o con corriente alterna en algunos sistemas hace falta un cable adicional o un cable adicional y luego lo voy a explicar porque bueno en algunas ocasiones tenemos sistemas que las pastillas del control local se activan por la fase la mayoría algunos que se activan con el neutro algunos que al principio de los tiempos por ejemplo los módulos de Cubino al principio de los tiempos se activaban con el neutro y luego se pasaron y se activaron a la fase y algunos como los de Widom donde puedes elegir y te puedes comprar la versión que se activa con la fase y la versión que se activa con el neutro lo voy a explicar después solo para vosotros bueno pues lo dicho son independientes y simples bueno pues intentan que tú puedas incluso sin depender del controlador con estos dispositivos manejar escenas y tendrán que si se va la luz pues se reconfigure y no se pierda no solo no se pierda la configuración sino que bueno pues se vuelvan a comportar de la manera correcta etcétera etcétera y luego pues para el control pues bueno tenemos la aplicación y el controlador de Widom que luego hablaremos un poquito de él podemos integrarlo en otros controladores e incluso pues podemos controlarlo pues esto que os gusta tanto desde los asistentes vocales bueno aprovecho aquí para adelantaros no podemos dar todavía muchos detalles pero me consta que hay un gran grupo italiano del mundo del pues de este mundo del control de la domótica de los sistemas de protección solar que ha invertido en Widom perdón en Widom y bueno pues va a permitir un gran desarrollo de la empresa y en breve vamos a poderos hablar de novedades en cuanto a la app a los controladores y al control por pop las cosas que he visto pues me gustan tanto que no me aguanto para poderos contaros lo que va a llegar pero bueno probablemente para la segunda parte del año habrá grandes novedades no pues bueno no les lo dicho podéis tomar el control de vuestra casa bueno pues hacer prácticamente cualquier cosa y luego también pues en edificios en edificios incluso de uso no residencial pues todas las funcionalidades de seguridad confort y ahorro bueno no me voy a detener calidad made in italy y tecnología patentada algunas de las cosas que tienen en sus módulos están patentados y la calidad made in italy bueno y el diseño y el touch made in italy yo creo que sí que sí que lo tienen y bueno pues la garantía de calidad la dan lo voy a explicar después con la garantía que dan a los dispositivos que es una garantía superior a la normal del mercado y bueno pues por no hablar de que bueno pues los siempre cuidando el medio ambiente sus dispositivos son de los que menos consumen del mercado permiten por supuesto el control y eficiencia energética y bueno pues siempre intentando utilizar en los packaging y en todo pues embalajes y productos recicalables entonces vamos un poco a a estos cinco puntos que hemos marcado como un poco las diferencias frente a los módulos que algunos de vosotros ya conocéis en el mercado y que yo creo que son un poco los que marcan la diferencia y los que a mí me han llamado la atención sin bueno sin depararme demasiado los podemos ver los módulos para la inclusión pues tienen un botoncillo voy a desempaquetar este para que lo veáis tienen un botoncillo bueno pues el botoncillo la verdad es que es muy cómodo de usar no necesitas meter el destornillador y bueno pues lo que tienen también es un led y tienen un led RGB visual que te informa de la situación del módulo o te da una retroalimentación me resulta muy interesante que este led nos diga de frente si el módulo está incluido o no está incluido porque muchas veces andamos con dudas este módulo lo ha incluido no lo ha incluido lo habrá incluido bien lo habrá incluido mal y ante la duda pues tenemos que excluir y volver a incluir ya no tendréis esa duda y también a veces cuando pulsamos el interruptor este que decía antes del control local podemos tener dudas de si está funcionando correctamente o no pues aquí el led interno que tienen los módulos te da una realimentación del uso local lo cual también es bastante pues para mi opinión como profesional y como instalador valioso y Giorgio lo siento pero yo creo que esto os lo van a copiar muy en breve Giorgio I'm sorry I was telling that this feature of the RGB led inside the model giving you feedback if you include or not or what's happening with your model in something they are going to copy from you in almost every module I'm sorry for that bueno aquí tenéis una tampoco quiero entrar en todos los detalles para no aburrir pero bueno aquí tenéis un poco toda la serie de colores y de información que da el led cuando se incluye o cuando está en proceso de inclusión o cuando está en la entrevista o cuando ha completado la entrevista y cuando se está procediendo a una calibración automática sea de una persiana o de una regulada o cuando está detectando el pulsador o el interruptor ¿vale? es bastante valioso que repito detrás del botoncillo el botoncillo la verdad que es muy cómodo de usar y detrás del botoncillo tienes una luz que te va diciendo cosas y cosas muy muy interesantes punto número 2 bueno pues aquí como siempre nos dicen el tamaño no importa pero luego resulta que sí que importa entonces bueno pues estamos ante el módulo más pequeño del mercado ahí tenéis las fotos y nada pues tengo pruebas si los si los comparamos las comparaciones son obiosas pero realmente es muy piccolo piccolo si comparamos por ejemplo con el de Otec o comparamos con los de con los de Cubino bueno pues es realmente muy 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 pequeñito es que el factor de forma es cuadradito y bueno pues bastante cómodo de utilizar entonces pues unas dimensiones la verdad es que espectaculares y bueno pues como siempre decimos cuanto más pequeño sea el módulo más fácil es de poner bueno normalmente en la caja de registro hay bastante espacio pero en la caja de mecanismo pues cuanto más pequeño mejor normalmente como ya he repetido en estos webinars los fabricantes suelen decir que la caja de mecanismo debe tener como cuatro centímetros y medio de culo de trasera cuatro centímetros y medio de espacio para poner aquí el módulo cuando lo insertamos dentro de la caja de mecanismo normalmente la caja estándar tiene cuatro la caja cuadrada estándar que se recibe con yeso y bueno la caja de plodur tiene un poco más entonces si no hay que picar el culo pero a lo que voy si tú tienes la caja llena de cables o tienes poco espacio pues si el módulo es realmente pequeño piccolo piccolo pues es más fácil de poner entonces bueno eso es otra funcionalidad que me llamó mucho la atención y bueno pues ya veis como a lo largo de los años han evolucionado porque aquí no sé si Giorgio se va a enfadar porque enseña este pero esta es la primera versión de los primeros módulos que yo compré de Weedon y en finales como han evolucionado ahora bastante más pequeñitos más que veáis la diferencia la diferencia en las cajas yo creo que se ve bastante bien ¿se ve la diferencia Miriam? sí, sí, sí es muy interesante esta mañana hablaba con Giorgio y me ha enseñado los prototipos que tienen y los diseños no quiero enseñarlo porque es muy vergonzoso pero ya incluso está en marcha el módulo RGBW y van a ser capaces de meter en un módulo así de pequeño aquí toda la vaina de conectores RGBW igual que podemos tenerlos en el módulo de Fibero y con conectores automáticos lo cual es bastante interesante bueno entonces el primer punto era lo del RGB y el feedback segundo punto el tamaño tercer punto y para mí como ingeniero como técnico y como profesional este es el más importante mirar primero lo voy a explicar y luego os voy a decir otras cosas incluso a lo mejor alguna que Giorgio no sabe uno de los problemas que tenemos con estos módulos al final es que todos ellos tienen dentro aquí lo veis en el módulo de Cubino se ve muy bien aquí este tiene doble de relé ahí veis los dos relés al final tenemos una pieza que es un contacto que abre y cierra abre y cierra abre y cierra do you understand Giorgio? say yes you open your close entonces tenéis un contacto que se abre y se cierra y está pasando la electricidad cada vez que se abre y se cierra puede haber un chispazo y el contacto sufre e incluso se puede llegar a quedar pegado y entonces en estos módulos si no ponéis una protección adicional un relé o algo pues los podemos mirar muchas veces os habla de que os los manda como repetidores zeta wave porque siguen haciendo la función de repetidor pero el contacto el abre y cierra pues ya no lo hace bien ¿qué es lo que hacen los módulos de Widom? bueno por los módulos de Widom tienen una electrónica especial que detectan la corriente la corriente es corriente alterna para los que sepáis normalmente pues las cargas las cosas que utilizamos son en corriente alterna y es una onda que oscila 50 veces por segundo bueno pues esa onda tiene un pico y un pico y esa onda pasa por cero bueno pues tiene una electrónica que detecta el paso por cero de esa onda el cero crossing y ese es el momento que aprovecha para abrir o cerrar bueno tiene que esperar a que pase por cero bueno he dicho que pasa por el cero 50 veces cada segundo o sea la espera es irrisoria ¿vale? pero eso hace que el contacto y el fin del contacto sea en un momento donde pasa por cero donde no hay diferencia de potencial y el contacto no sufre la traducción de esto para las personas bueno me parece muy bien pero eso ¿qué significa? bueno pues traducido el relé sufre menos el relé dura mucho más ¿vale? yo esto sí que ya cuando lo vi dije ostras 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 os voy a contar algo que no sé si yo lo voy a explicar luego en inglés esta semana de atrás hemos estado viendo los webinars en Francia y nada menos que una multinacional tan grande como Snyder Electric ha presentado una nueva serie de módulos bateriles la serie Odas en Bluetooth y una serie de actuadores además de toda la serie de bateriles y todo lo que han presentado la funcionalidad más importante que han presentado en los nuevos módulos y la que estaban más orgullosos es que tenían corte por cero crossing y estuvieron media hora dándole vuelta digo pues yo esto hace años que ya lo he visto en los módulos de Widom así que para que veáis lo importante que es Giorgio ha explicado que la semana yo he estado attending a algunos webinars en Francia con algunos de Schneider Electric con un nuevo tecnología que tiene con un nuevo de batería con un nuevo de algo similar a un oceano pero mejor y los actuadores que tienen incluye esta tecnología cero crossing y los estaban muy, muy, muy prudidas de poder incluir eso y tengo que decir que tú incluí eso hace años algo ¿Puedes añadir algo? ¿cierto son debes eso es es era precisamente el no es porque usual estas technology es just use for state real estate sorry the state really solid estate not real estate we have just used the same idea applied to this kind of relief you have to take in consideration but also the relief it's it's on time to switch on so you have to know the stuff you have to know to do if you know both the two things easy work to do just work ingrid y desde el punto de vista 87 participantes madre mía ingrid desde el punto de vista de comunicación y marketing crees que ha llegado al mercado esta funcionalidad porque yo lo explico y tal como que me cuesta decir oye los módulos son mejores porque tienen zero crossing como como lo has percibido tú sí para mí también yo creo también que es una de las más importantes puede ser la más importante porque lo que hemos verificado es que normalmente los módulos trabajan por un año dos y después no nada más y eso cuando lo compras no lo sabes pero ahora hace algunos años que las personas utilizan ya ese módulos y se sabe que más o menos puede ser que es un año dos de vida y después no sé si no la durada es es limitada y con el cero crossing de verdad que la impresión es que producir y realizar módulos con una durada mejor y es para nosotros una cuestión de calidad y podemos decir que la que la calidad de los módulos es de seguro mejor de lo que puede ser marca para el momento bueno yo no sé todos los detalles pero bueno sí que estoy aquí un poco para contaros mi experiencia y aportar valor y lo que sé y lo que os puedo decir es que cuando los módulos de cubino salen al mercado y para afrontar los módulos que estaban asentados en el mercado que eran los de fíbaro insistieron mucho en que los módulos de cubino montaban relés de marca conocida y de gran calidad que son de la marca un ron frente a los a los relés desconocidos de la marca fíbaro pero ni unos ni otros montan cero crossing y para mí es más importante tener relés de marca desconocida pero que tengan la funcionalidad cero crossing y no tengan que sufrir los chispazos al hecho de ir a valer relés de mucha calidad que siempre redunda en precio del dispositivo y tal pero que sin cero crossing van a sufrir esos chispazos bueno entonces he dicho tres he dicho ya tres cosas tenemos el indicador visual tenemos el que el módulo es muy pequeño y tenemos que tiene cero crossing vamos a decir la cuarta la fiabilidad bueno hasta donde yo sé pues todas las empresas del mundo función ofrecen por sus dispositivos un año de garantía hasta donde yo sé las leyes de los consumidores en europa nos obligan a dar dos años de garantía pero we don't da tres hablamos de la calidad italiana italian quality bueno pues por esto del cero crossing y por cómo fabrican como son muy fieles a los estándares como son muy estrictos en todas las normas de fabricación marcado ce compatibilidad electromagnética etcétera etcétera ofrecen tres años de garantía al usuario final así que bravo por ellos no sé si ingrid quieres añadir algo a esta parte que es muy muy de comunicación es es como sigue lo que ya he dicho no para la calidad y la durada gracias a cero crossing y también las otras funcionalidad desde hoy vemos que la las personas que han aprobado utilizado los módulos son contentos por eso que nosotros hemos pensado que es posible de ofrecer una durada más 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 de garantía por eso que por los usuarios usuarios finales pensamos que también es una posibilidad de acercarse de más a la domótica y probar productos innovativos y es también una posibilidad de de haber más más personas que son interesadas a probar lo que son los módulos de la web muy bien y bueno pues en la última parte en la quinta parte bueno la no dependencia del controlador bueno los módulos pues incorporan ciertas funcionalidades avanzadas que se pueden programar directamente en el módulo y que a veces son muy valiosas desde que un clic enciende la luz y doble clic puede hacer un disparo de escena o un disparo a una asociación es decir un clic enciende una luz doble clic puede encender todas o apagar todas hasta que se pueden establecer temporizaciones funciones de minuto de escalera o apagado o trabajar como selectores o marcar una un enclavamiento etcétera etcétera o un control temporal de la carga etcétera etcétera bueno esto son funcionalidades que suelen venir en los módulos y vienen y se pueden programar vía parámetros y nos hacen pues que muchas veces no dependemos de los telegramas que van por el aire y no dependemos de la lógica y de las reglas que van implementadas en el controlador entonces pues bueno es una funcionalidad adicional y una tranquilidad adicional que esto está implementado en los en los módulos y así os lo puedo transmitir los he tocado los he trabajado y es impecable la forma en que tiene de trabajar esta esta lógica en los módulos y la agradecemos mucho sobre todo las funcionalidades estas de auto off cuando utilizamos el módulo 1d para el uso de portones que se cierre dos segundos y automáticamente se habla función de mi otro de escalera etcétera etcétera son funciones muy variables entonces pues nada ahí tenéis los cinco puntos que vemos o que hemos identificado como más importantes de diferencias entre o mejoras o características especiales con los de la competencia y os digo que esta es una presentación bastante corporativa de guidon pero yo he señalado algunos y es un trabajo entre todos porque os los he visto bueno aquí tenéis un poco un resumen de las funcionalidades específicas bueno algunas son con con los nombres en inglés que es más fácil de seguir pero eso ahí tenéis el conjunto de las que no he dicho la más importante probablemente es la de la s2 security todos incorporan capa de seguridad máxima y todos los módulos son zeta wave plus vale y aquí pues bueno bueno tomé todo chemi podrías dar respuesta a lo que víctor pérez te comenta referente al local escenario que has que has comentado hace un momentito víctor pregunta si esa escena depende de otro módulo también se comunica directamente con otro módulo pero que no sea un módulo entiendo que no sea de guidon entiendo que esa es la pregunta si se hace por asociación y si la asociación se hace por los grupos con un clic manda por el lifeline el encendido el apagado y el siguiente localmente y a lo mejor por doble clic manda por una asociación por otro grupo a otros no sé si a lo mejor georgio puede responder a esto georgio we have a question about these features of local left scenes or launching commands non depending on the on the controller so somebody's asking well make can i make it work with non we don't devices i went trying to display that via maybe via groups and associations you can do something i'm not sure about that i we are not hitting you mute 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 wait and mute go now there are the means there are several possibilities for judith the first one is it through association groups so you can exactly generate a different command for different group of device if you just make one click two click or more click the second option that we can have internal feature like timer management and also scenario for the double switch for example with the double switch you can when you click the first time you can switch on the light one the second time light one of light two on the trigger click on both and the last click of both and in any case this feature is not brand dependent so so this means that all our feature can work with everybody so we can count any other relay in the z-wave space and don't let me say limit this functionality just for our model thank you very much georgio has explicado just laughing because it's not i know that it's not clear to everybody when we call about click number click usually people think that the click just can be made on the um on the on the bottom not on the switch our device work also on the click made on the switch what mean a click in a switch means a switch on off quickly on off now for change quickly the position back in the original one okay lo traduciré bueno georgio ha explicado como yo venía diciendo que se puede hacer mediante asociación que se pueden hacer programaciones temporales y se puede hacer doble clic triple clic el clic es en el control local del interruptor no en el botoncillo interno del módulo y que todas estas funcionalidades no son específicas de windows o funcionalidades z-wave y se pueden incorporar por asociación con otros módulos vale espero haber respondido a la pregunta bueno pues esta transparencia resumen un poco el benchmark con las comparaciones de las cosas que he venido diciendo pequeños 0 crossing el feedback por el rgb el dispositivo tiene cierta inteligencia y ciertas sincronización multi clic y consumen muy poco y el último que no explicado es lo de los relés los relés simples soportan hasta 16 amperios otras marcas 10-13 y el módulo doble hasta 8 amperios otras marcas hasta 4 vale 8 amperios 10 en agregado no sé si quieres añadir algo georgio sobre este último punto georgio do you want to add something about the 16 amps relay and the consumption the load you can support in your modules when compared with the loads you can support in other modules in the market there are let me say single relay on the market fibro cubino use inside a 10 amps relay and now we are using a 6 amps relay is uh more than 15 percent bigger the double relay we are using an amps relay uh not forums really this means that you can uh manage a big loader from a side from the and from another end you can say that you can easy switch log that usually can uh generate trouble on the relay uh lead load for example and um this is important very important because uh let me say bigger relay means uh major possibility there is a new feature that will come in the new device because uh we are using a six sensor relay inside but the current the limit current is made from the terminal block because the terminal block is certified for uh 31 um answer and uh and the new release we are going to change the terminal block maintain the smallest size that we have this will permit to have a um a bigger load capacity to um bueno pues traduzco eh yo estaba explicando bueno que efectivamente ellos montan relés con mayor que soportan mayores cargas que los que se encuentran normalmente en el mercado y bueno también he dicho algo muy interesante lo estaba enseñando en la pantalla y es que el límite de las cargas muchas veces vienen dado por los borneros por los conectores que podemos utilizar y que la hay unas normas muy estrictas de cuál es la distancia mínima y cuál es la carga máxima que puedes utilizar en esos borneros y bueno pues estaba hablando de que los módulos que van a sacar en el futuro han rediseñado de nuevo los borneros incluso las cargas van a poder ser superiores bueno pues si no hay preguntas hasta aquí abro una turn un turno de preguntas de esto porque lo siguiente que viene es vamos a ver un poquito los dispositivos ya en detalle bueno rápidamente hay preguntas hay comentarios miriam o sigo había había una pregunta pero no sé si la has borrado tú era de joan y preguntaba si esto que te decías comentaba del cero de crossing afecta también a los led a las luces led no al encendido apagado a los on off sino a las luces led también son pero a lo mejor se refería más bien a las luces dimerizadas entiendo que también es bueno para esto a ver si georgio nos lo explica voy a hacer un preámbulo georgio they are asking if this zero crossing technology is good for led lights i explain in these webinars that when you are tuning on let's there is a peak of current that can make that the 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 relay to got blue glue glue and that even if you have many leds it's better that you have just two or three or four so can you explain that please maybe for us you have technical skills before to explain this i want to tell you that we start with this technology in the our energy driven switch it was a switch with an energy meter inside it was thinking exactly in order to the possibility to switch the load based on the energy scenario and this switch was the first one that implemented zero crossing technology and permitted to have the control and on-off technology in order to minimize the relay stress this feature was added in all other relay and mainly for leg load because as all the professional know the major specificity in order to control the lead the load is when you switch it on because when you switch it on is uh act as was a big load and in this scenario they tend to glue the counter so it's right with this kind of technology you can easily control lead load without generating problem well it's contested señor joan inglés and a ver preguntas abiertas just what said joan man a módulo de relé puede activar valer para activar el módulo de una piscina el motor de una piscina entiendo que sin ningún problema joan inglés me refería al pack al pico de arranque que a veces se clava los relés entiendo que este zero crossing technology ayuda y bastante como es la app de widom como es el funcionamiento del sistema widom con los dispositivos de otros fabricantes lo vamos a contestar después vamos a hablar un poquito del gateway la app de widom y a pedro de oliveira por nuestra experiencia los dispositivos de widom son perfectamente compatible con los controladores en el mercado fibaro y dom edomus etc 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 y lo que estamos haciendo es que bueno funcionan a veces se requieren con judo no con edomus por ejemplo algunos pequeños ajustes adicionales que bueno si habéis seguido los webinars o nos preguntáis no tienen mayor ciencia pero como queremos que la experiencia de los usuarios sea sea perfecta pues estamos hablando con judo ni con edomus sobre todo para que cuando incluyes un módulo de widom salga todo perfecto pero funcionar funciona y hemos hecho viviendas de más de 30 y de más de 40 módulos widom en españa y ningún problema vale enendo que trabajan con reglas de estado sólido si es así estos dispositivos tienen la posibilidad de falsas conmutaciones debido a cargas transitorias como tienen este defecto solucionado georgio can you replace us did is asking jose pedro miranda is asking that you work with solid state relay is that true no no we use a traditional relay but control it with zero closing is not without our zero closing technology for traditional okay so you have traditional relays with zero closing technology jose pedro ha contestado que no que son relays físicos no son de estado sólido y con la tecnología de zero closing eso es lo que entendido vale thanks i said that you replied guy was that you use regular physical relays with zero closing technology not solid state relays that's right okay so let's follow with the presentation the second part of the presentation is about the modules i will show you the modules i am sorry i finally didn't arrive to have one of which but i can tell you something well sorry i switched spanish bueno la segunda parte de la presentación es sobre los módulos y los equipos widom en concreto lo siento que con el rollo del confinamiento y los problemas de logística que va que hay no no me han llegado todos os puedo enseñar algunos el primero es el controlador de widom bueno pues widom como empresa inquieta además de sus módulos pues sacó un pequeño gateway es tan pequeño no es un gateway tan ambicioso como estos que hemos conocido que pueden manejar cientos de dispositivos y cientos de reglas pero es un que está muy bien se llama multi sensor room controller y ya pues hay con el nombre ya lo veis está pensado para pues incluso en un momento dado poner uno para un cierto grupo de habitaciones a lo mejor vale es así de pequeñito a ver stop share aquí lo podéis ver esto es la el que yo tengo es wifi y lo único que tiene esa alimentación tiene una placa interna y tiene wifi y tiene pues la antena zeta wave y qué características tiene bueno pues podemos incluir un dispositivo zeta wave 234 persianas luces todos los que queramos y manejarlo desde cualquier sitio del mundo y además nos reporta luminosidad humedad y temperatura y nivel de ruido aquí tenéis el dibujo vale en donde tiene una tiene una bueno pues la carcasa exterior es de plástico y se puede comprar en varios colores y texturas y tiene internamente un sensor de luminosidad temperatura humedad y ruido es zeta wave plus y wifi y es compatible con google form es fácil de instalar vale es bueno pues nosotros esto lo posicionamos como un controlador para proyectos sencillos que no requieren gran complejidad y bueno pues como un poco controlador de entrada me consta que hay en marcha un controlador banda dual con puertos usb con ethernet con toda la potencia y toda la inteligencia y esto lo vamos a tener disponible para la segunda parte del año y bueno pues en orden de precio no sé si podemos decir el precio miriam de este controlador o ingrid pero bueno más o menos se sitúa por debajo de la gama de los 100 euros es un controlador que que juega en esa en esa en esa en esa liga vale y hay una consulta que nos puede responder giorgio de víctor pérez que es que va a colación del multisensor el reporte de nivel de ruido es continuo absolutamente y ya que estamos se puede instalar como secundario indito no lo probé pero estoy seguro que sí estoy seguro que sí lo probaré y os lo diré esto mira voy a hablar con josepe y lo voy a intentar hacer en esta semana estoy seguro que sí joan tengo que entrar al menú adecuado y si no me lo darán pero sí y el reporte de nivel de ruido es continuo si os lo puedo enseñar a ver si soy capaz veis ahí veis como sube y baja se ha visto miriam a ver es que tenía la outnes sí 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 veis como el número según voy dándole golpes o según abro alto ha llegado a los 900 y ahora el silencio se ve perfecto como dice jose antonio rojo bueno víctor pues ahí lo tienes la temperatura también y la humedad ahí lo veis también vale entonces pues si es continuo es de las cosas que más me han gustado de este de este módulo sobre todo para una funcionalidad que nos han pedido mucho de manera sencilla de reportar nivel de ruido en apartamentos turísticos para que evitar que la gente se pase tres pueblos con las fiestas yo en inglés controlado se puede instalar como secundario en chido estoy seguro de que sí no lo he probado voy a preguntarle a george george y ha habido ever try to install this room controller as a secondary c-wave controller with another controller like g-donat almost or whatever yes was made during the certification is a part of a certification to be sure that controller can be included a secondary and also can include another certified controller so we have to work the so it's work Gracias. Bueno, Víctor, pues nada, hemos contestado la pregunta haciendo una demo, lo cual es lo que más me gusta del mundo. A ver, vamos a continuar. Bueno, pues esto respecto al multi-room sensor controller, no quiero insistir demasiado porque el gateway, bueno, pues, a ver, lo he dicho en varias ocasiones, fabricar un dispositivo Z-Wave es más o menos difícil. Aunque tal y como lo hace Giorgio es difícil porque es de los pocos que se toma todas, todas, absolutamente todas las normas en serio e intenta cumplir con todo, pero fabricar un gateway es muy difícil, muy complicado, es un paso más y me consta que con este nuevo impulso que ha tenido Whedon, pues es un work in progress, es un trabajo en marcha y vamos a tener grandes novedades de un nuevo gateway en la segunda parte del año. Es por ello que no voy a pararme demasiado. De todas formas, me gustaría preguntarle a Giorgio o a Ingrid qué planes tienen para este room controller. ¿Pensáis mantenerlo a lo largo del tiempo como controlador pequeño o secundario o no? Mejor Giorgio creo para lo que es el programa para el futuro. Entonces, Giorgio, ¿tú qué opinas? ¿Tendrá recorrido este multi-sensor room controller o no? As you know . As you know . Do you think that there is a long , a long way for this controller or in the near future with the new one, will be discontinued? No. no, no es tan importante. No, no, déjame explicar un poco mejor. Como te dijiste antes, este control de la ventana. En todos los casos de personas que están empezando con la tecnología de Z-Way, pueden comprar solo un único dispositivo para tener un control y un sensor. Así que esta necesidad, por mi punto de vista, remina, así que el producto remina también en el futuro. El nuevo control no es un control que va a cambiar este otro. Es un completamente diferente tipo de control que tiene, por algunas partes, muchos de los otros, menos. Así que no es el mejor o el mejor. Es para diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de... Ok, Level Translate. Giorgio estaba explicando que este es un, como he dicho yo, es un controlador de entrada para empezar a conocer la tecnología Z-Way para unos pocos dispositivos y que el controlador que están planteando es una opción mucho más ambiciosa para proyectos mucho más grandes que no reemplaza para nada esto. Voy a preguntarle a Giorgio algo un poco espinoso, pero a ver si me lo quiere responder. Mira, nosotros sabemos que cuando instalamos el controlador de FIBARO, FIBARO Home Center 2, FIBARO Home Center Lite, el FIBARO Home Center Lite no tiene mucha memoria y a partir de 20 dispositivos empieza a sufrir muchísimo. Pero por más que nos hemos leído la documentación de FIBARO de arriba a abajo, extremo a extremo, esto no lo pone en ningún sitio. Tú no vas a encontrar ningún sitio donde te digan el FIBARO Home Center Lite no recomendado para más de 20 dispositivos. Así que me gustaría preguntarte, este multisensor rumbo controller, sinceramente, ¿hasta cuántos dispositivos Z-Way tú crees que sería apropiado? Y con que me digas un orden, pues mira, menos de 100, menos de 50, menos de 10, menos de 232, que es el máximo que se puede admitir. Bueno, algo razonable. Por lo menos contéstame en logarítmico, en escala 10. ¿Y si entiendes la pregunta? ¿Cómo muchas dispositivos que crees que es bueno? No, 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 no. Generalmente, no es un problema de número de dispositivos. El principal problema es el número de interfaces el dispositivo tiene. Por ejemplo, si tienes un simple dispositivo, como solo un switch, o tienes un dispositivo que tiene un switch, un meter por volta, un poder, un energía, etc. Este tipo de dispositivos generará un montón de interfaces. Así que el problema es en términos de número de interfaces. Entonces, ¿y dices de channels? No de devices, pero de channels. ¿Una device puede tener...? No, en Z-Wave, no todos los interfaces son de channels. Podemos tener un solo canal con un montón de interfaces, en cualquier caso. Pero es un técnico, muy técnico, detalles. Así, depende de número de interfaces. Pero para un normal dispositivo, esto tiene que trabajar con, con un dispositivo de 10 a 20. No más para mí, para mi punto. Si necesitas tener más de 20 dispositivos, probablemente, tu planta no es tan fácil para ser manejado por un control de control. También, el nombre del control es un control de control multi-sensor. Entonces, la idea es que si tienes un montón de espacio para controlar, es mejor tener más de un control de control. Estoy feliz de escuchar de ti, porque no es tan fácil hablar directamente con un developer seawave. Estaba diciendo que me gusta escuchar a Giorgio, porque no es tan fácil conocer personas que desarrollan directamente dispositivos Z-Wave, y en Europa, pues prácticamente solo los encontráis en Polonia o en Eslovenia, y bueno, pues aquí tenemos uno. Gracias a Dios. Bueno, Miriam, si no hay preguntas, continúo. No sé si veis mi pantalla completa y si se me escucha bien. Sí, sí, se te escucha bien. ¿Veis mi pantalla completa? Bueno, pues lo he dicho, no me voy a parar mucho más. Habéis visto un poquito el interfaz y decir que, bueno, pues que en realidad... Cierto, José Miguel, lo dice muy bien José Antonio. Tú has dado por hecho que todos hemos entendido a Giorgio. Ah, lo siento. Bueno, Giorgio ha contestado que esto, el nombre es Multisensor Room Controller, un controlador multisensor para habitaciones, y la raya la pone también un poco entre los 20 dispositivos. Que si en una instalación en un momento dado tienes uno, pues a lo mejor se puede considerar poner otro en otra habitación o para otro grupo de estancias. Y he dicho que en Z-Wave, en el idioma Z-Wave, no es tan importante solo el número de dispositivos, sino el número de interfaces que genera cada dispositivo. Entonces yo le decía, entonces te refieres a canales. Que si un módulo doble genera dos canales, es un multisensor, pues genera un sensor seis en una, genera seis canales. De hecho, bueno, que no es exactamente eso, que en el idioma Z-Wave los canales no siempre generan una interfaz, pero bueno, que el punto de saturación viene por cuántos interfaces genera cada dispositivo. Y que para que lo entendiéramos más o menos, daba por válido que una interfaz era un canal, aunque en terminología de desarrollo Z-Wave no era exactamente lo mismo. Perdón, si se me pasa alguna traducción, me lo decís. Pero este multisensor va a ser complementario con el nuevo controlador de Widow. Esa es la idea, ¿no? Eso también lo ha dicho, puede actuar de secundario, puede actuar de backup y puede complementar las actividades o puede ser un entry-level para instalaciones pequeñas. No hay muchos multisensor con esta estética. Creo que ya si le añadimos además el ruido, pues no está nada mal. Lo de ruido está muy bien. Muy bien. Y temperatura y humedad, bueno, te da cositas. Te da cositas. Bueno, en su debe, pues quiero decir, no todo es perfecto. Alguna cosa mala tengo que decir, que solo es Wi-Fi, no tiene Ethernet y hasta donde yo sé, no tiene app. Es vía web, pero es responsive. Es web app. Entonces es vía Widow.cloud, tanto en el ordenador como en el móvil que os conectáis. ¿Puedes decirnos el ruido en que lo mide si lo mide en decibelios? Pregunta yo en inglés, Chemi. El ruido, the noise is measured in dBs or what? No, no, no. It's just a qualitative image. So it's not, let me say, bigger number means... Higher noise. But it's not calibrated in dBs. Mira, ha dicho que no es en decibelios, es un número cuantitativo. Más o menos habéis visto que cuando yo estaba aquí gritando salían unos 900, más o menos sería el equivalente a 90 decibelios, 100 decibelios es el ruido que yo estaría haciendo. Entonces estaba explicando que de momento este controlador es todo vía web, es Widow.cloud y a partir de ahí tienes tu nombre de usuario y tu contraseña y a partir de ahí lo haces todo. Lo puedes hacer en un navegador web o lo puedes poner en el móvil y en el móvil es responsive, ¿vale? Widow.cloud y ya está. Y pues nada, te lo guardas como favorito o lo pones en el escritorio y es como una app oculta. Para el controlador del futuro sí que va a haber app. Me consta que va a haber app. Bueno, aquí tenéis un poco el modelo de comunicación. Bueno, pues evidentemente este es un controlador totalmente dependiendo de la nube de Widow.cloud, como he dicho. Y bueno, pues os conectáis con el cliente web o con el cliente en el móvil. Habla con los dispositivos ZetaWave y ya está. De hecho, hasta donde yo sé es una placa con programación pero no tiene un sistema operativo tipo Linux o estas cosas que os encontráis en los controladores habituales. No me voy a detener mucho más. Pero bueno, a través de la interfaz se pueden incluir o excluir dispositivos, monitorizar, ver las medidas, establecer ciertas reglas sencillas tipo IF-THEN e incluso parametrizar los dispositivos. Yo os puedo decir que lo he usado y como entry-level controlador experiencia absolutamente satisfactoria. Ahora, no le pidáis lo que no puede dar, evidentemente. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el controlador? ¿Any question about the controller? Do you want to add something to Ingrid, Giorgio or we switch to the We Don't Smart Devices ecosystem? Ok, Miriam, ¿hay preguntas? ¿Hay comentarios en el chat? ¿Alguien se queja de mi traducción simultánea macarónica? No, ahora respondiendo. Eso está muy bien. Bueno, pues aquí tenemos la lista de dispositivos. He dicho que había siete dispositivos en el ecosistema actual de We Don't. Seis más uno. El séptimo es el Multisensor Room Controller y hay otros seis y muchos en camino. ¿Qué seis tenemos? Pues tenemos un dimmer, tenemos un double switch, switch de doble canal en versión L y en versión N, lo voy a explicar después, pero activable con fase o activable con neutro. Tenemos un módulo de contacto seco o contacto libre de potencial, dry contact, por supuesto un módulo de persianas, roller shutter. Tenemos un enchufe muy bonito y tenemos un módulo simple de medidas de consumo o metering con pinza amperimétrica o sin pinza amperimétrica y el modelo sin pinza amperimétrica también hace on-off. Vamos a verlos un poco sus características. Podemos empezar por el dimmer, bueno, pues es un dimmer, hace regulación de luces y lámparas y también, pues si queréis, un ventilador de techo, una ventilación de techo con medidas de consumos fácil de instalar y no tiene gran ciencia. Carga máxima hasta 250 vatios, consumo por debajo del vatio y no se puede poner exteriores, es IP20. Pocas cosas especiales que reseñar en el Smart Dimmer, salvo que me gustaría que Giorgio explicara por qué este dimmer es de los más universales, de los que regulan mejor todo tipo de luces, de los que consiguen que las luces no parpadeen en bajo consumo y por qué ellos no promueven el instalar un bypass como hacen otras marcas. Entonces, Giorgio, mi pregunta aquí es ¿por qué el te demer es tan universal? ¿por qué no hay no movimiento de la luz cuando la luz y por qué es tan universal y por qué no promueven a usar el bypass as others as others do? ¿Tú ya understand the question? Yeah. First of all, it does not use TRIAC technology as standard in use. It uses MOSFET technology, dual MOSFET technology, and this permits to have less power consumption and easy to control this kind of meaning. Let me translate that because I'm going to forget. MOSFET dice que no utilizan tecnología TRIAC para regular como la mayoría que utilizan MOSFET, dual MOSFET, lo cual permite un mejor control y un menor consumo. Continúa, por favor. And this technology also permitted to control in most, let me say, with best result also the different kind of lamp that cannot be controlled with TRIAC and by definition with this technology the bypass is not important. Bueno, pues que esta decisión tecnológica provoca que puedan regular mejor tipo de lámparas, evitar parpadeos en bajo consumo, ser más compatibles y no necesitar el bypass. Así que, pues nada, un módulo dimmer estupendo. Ahí tenéis las conexiones, luego lo explicaré. I have a question regarding the dimmer. Is always a three-wire technology? Do you, it can be used without neutral, two wires? This was by design, let me say, because what for the technical part would be easier to add this feature, but this feature can generate, let me say, a lot of problems and does not guarantee the same quality result in lighting control. I'm going to translate. Los que hayáis hechos cursos conmigo o los que conozcáis otros módulos, existe tecnología de regulación en dos hilos o en tres hilos. La tecnología en dos hilos no utiliza el neutro, en realidad el neutro pasa por la bombilla y es un recurso interesante. A mí no me gusta nada utilizarlo, siempre digo que es un recurso, no una estrategia. Le preguntaba a Giorgio si como con el módulo de Cubino o con el módulo de Fibaro podemos hacer uso de este dimmer sin neutro y me ha dicho que no, que es el sacrificio que tuvieron que hacer por esta tecnología que han dicho que utilizan y que también por diseño lo hicieron así porque el hecho de no usar neutro provoca problemas de estabilidad y de calidad y así es. Nosotros, muchos clientes me dicen lo voy a usar sin neutro, hazlo bajo tu responsabilidad. A mí no me gusta ni un pelo y solo en casos excepcionales. Pero bueno, es cierto que por decisión de diseño y el padre de la criatura lo acaba de explicar, aquí no se usa, luego lo voy a explicar un poquito. Bueno, más cosas. Siguiente módulo, pues nada, el famoso módulo doble o de dos canales. Bueno, lo más interesante de este módulo es que existen dos versiones, como os he dicho, según os interese, lo podemos controlar, ahí lo tenéis. la activación de las entradas I1 y I2 puede ser por la fase o puede ser por el neutro, ¿vale? Cargas que soporta hasta 8 amperios por canal o el agregado de 10 en los dos canales, lo cual está muy bien. Y poco más que decir, que agradezco mucho que haya las dos versiones y voy a preguntar a Giorgio por qué tienen las dos versiones cuando la mayoría de los fabricantes solo tienen la versión L o al principio de los tiempos empezaron con la versión N y luego se pasearon a la versión L pero no mantienen los dos. So, Giorgio, my question for you is, why do you hold two versions, the lower version and the neutral version to activate the inputs when most of the concurrence are just a lower version, L version, or they started with the neutral version and they switched to the lower version but they don't keep both in the catalog and you keep both in the catalog. We keep both in the catalog because we have customers that use both versions. This is the easy Okay. But let me say there are situations that if you, especially if you go to make a project for an existing building that there is also a double relay non-Z-Wave you need to replace sometimes this relay is controlled by null, sometimes it is blind. So, since it is not additional cost for us to have this double version, we keep both. Okay, Georgio has said that yes, that there are clients that there are 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 where it is necessary to use the version N and that they keep those two and are happy to do it. Well, the module of the contacto seco, well, here you see in the module double, the output one and the output two is internamente conectada to phase. Lo que nos da en la salida son 220, no podemos conectarle una válvula o un contacto y un portón. Para eso se utiliza el Bright Contact. Para más información sobre Bright Contact, módulos, portones y lo que significa que una salida esté internamente conectada a phase, pues habláis con Miriam y hacéis los cursos. Bueno, este módulo realmente es muy, muy interesante. De hecho, nosotros vendemos muchísimo el módulo de Bright Contact de Cubino precisamente porque hace esto. Hace hasta 16 amperios de capacidad de corte, lo cual está muy bien en carga resistiva y funciona muy bien. Sobre todo la funcionalidad que a mí más me gusta es que lo pongo uno, dos y se abre solo. Le cambio el parámetro para que cierre y se abre solo. Me simune un pulsador para utilizarlo en portones y en aperturas de garajes. Y bueno, pues es un módulo realmente muy interesante y también lo podéis utilizar como módulo simple. Poco más que decir. Bueno, pues que tiene una capacidad. Giorgio, I have a question here. Voy a preguntarle por qué esto de los, si son 13 amperios o 16 amperios que lo pone en el catálogo y no entiendo muy bien la diferencia. Giorgio, I see the features, maximum load 13 amperes, resistive load, but afterwards you say something like actuator element relay 16, I don't understand the difference. because the limit here is for the viewer for the terminal block. For the terminal block. We have made custom project where we just change the terminal block and in order to give to the customer the full relay. So you went up to 16. Exactly. Vale, traduzco para todos. Dice que el límite está en los conectores, como hemos enseñado antes. Este sí lo tengo aquí. Como han pedido, quito la pantalla completa para que me veáis más grande. el límite está en los conectores y los conectores dan hasta, para garantizar las normas, hasta 13 amperios. Dice que incluso han tenido algunos proyectos a medida donde cambiando los conectores pueden garantizar los 16 amperios, para los que no tenéis perfil muy técnico. En una vivienda y en uso residencial, un enchufe suco normal, lo que da es hasta estos 16 amperios como límite. Como límite. A ver, comparto mi pantalla de nuevo. ¿Veis mi pantalla de nuevo, Miriam? ¿Se me oye bien? ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? No. Casi 80 participantes todavía. Muy bien. Bueno, el roller shutter o módulo de persianas. Ahí veis cómo se ve en el interfaz cuando lo incluimos. Es un módulo de persianas muy interesante y tiene una función de autocalibración. La primera vez que lo conectéis intenta llevar la persiana a su límite inferior y superior, mide el consumo eléctrico y hace una medición muy precisa de la posición. Es bastante fiable y bastante bien. Aquí lo tenéis. La pregunta que yo tengo aquí para Giorgio que no lo he visto es si este roller shutter soporta persianas tipo venecianas o lamela. Giorgio, mi pregunta para ti es si este roller shutter está arriba y abajo pero también soporta este tipo de roller shutter con venecianas blindes. ¿Entendés? Sí, entiendo. Estamos trabajando en la versión que no lo apoye también para que no lo apoye no de ahora pero está ahí. Sí, porque les me dirijo hay muchas tipos de motores en algunas motores esta fecha ya está en el intento pero ya no queremos a todos estas motores estos tipos para que Ok, lo respondo para todos. Bueno, no solo vamos a decir las cosas buenas, también alguna hay que decirlo. Le estaba preguntando a Giorgio que yo no he visto que este módulo de persianas soporte persianas tipo veneciana o estas que tienen láminas que giran y me he dicho que efectivamente es así y que están preparando una versión que lo hacen. También me he dicho que cuidado porque muchos fabricantes dicen que soportan venecianas o láminas que giran, pero tienen que especificar cuáles porque hay un montón de motores y un montón de láminas diferentes y no siempre todas son soportadas. Bueno, pues esto respecto del Roller Shutter, ahí tenéis el esquema. Bueno, el enchufe, pues tenéis un enchufe, un sobreenchufe. Un minuto, un minuto. ¿Podéis responder antes a la pregunta de Joan referente al módulo del Roller Shutter? ¿Puedo mover una puerta de aje con sensor de infrarrojos al igual que hace el módulo de FIBRA? Giorgio, la pregunta es para ti. ¿Este modulo del Roller Shutter puede manejar una puerta de garaje con un barrio de sensores de infrarrojos o no? Esto puede, pero no queremos que el cliente usen el Roller Shutter de esta manera. Porque para el Roller Shutter, hay un requerimiento específico en términos de seguridad y también hay muchos productos especializados por este tipo de operación. Sí, Joan, la respuesta que da Giorgio la afirmo yo mismo, lo explicamos en otro webinar. Giorgio, potencialmente lo puede hacer. No me convence demasiado como solución. La idea es mejor que la puerta del garaje tenga su electrónica, su control, su láser, etcétera, etcétera, y utilizar un módulo de contacto seco para simplemente dar la orden de abrir o cerrar. Tengo otra pregunta aquí de Francisco Javier Muñoz que me dice, ¿se podría utilizar para conectar al telefonillo de un piso y que se mantenga pulsado durante un tiempo lo justo para que pueda salir a la puerta de la calle? Pregunta sobre el We Don't Drive. Efectivamente, ese es uno de los usos que se le puede dar y no hay ningún problema. Bueno, comparto mi pantalla de nuevo. Bueno, nada, el enchufe, pues nada, un enchufe muy pequeñito, muy bonito y estupendo. No sé si lo siento, pero al enchufe no le he encontrado ninguna funcionalidad especial. No sé si... Giorgio, ¿hay algo especial en el Smart Plug? Tengo que decirlo porque no he encontrado nada muy especial. Sí, aquí hay algo especial. Este es un dispositivo que fue nacido después de un proyecto de consultor para una empresa que necesitaba tener un dispositivo para reconocer el problema de overvoltaje. Y este dispositivo puede reconocer el problema de overvoltaje y puede memorizar lo que viene y mostrarlo a la persona. Entonces, si, por ejemplo, si hay un overvoltaje en tu casa, cuando no fuera de la casa, cuando no fuera de la casa, lo que viene a 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 ver si se la la forma de verificar. si el dispositivo todavía funciona. También, los eventos son controlados por la carga y la protección de la corriente. En otros sistemas es que si hay sobretensión esa información se pierde y no se reporta. Entonces, el enchufe digamos que flasea de una manera especial que te hace saber que la compañía eléctrica te está dando sobre voltaje o picos de voltaje. Por ejemplo, pues mira, se me ocurre que sería muy valioso aquí en Asturias tenemos un cliente que vive justo al lado de una central térmica y se le queman algunas cosas algunas veces porque tiene sobre voltaje y yo he metido a veces el polímetro y he visto ahí 270 voltios o más. También dice que tiene protección contra sobreconsumo o se le puede para que pare y es un poco las dos funcionalidades especiales que tiene. Bien, y si no hay preguntas Miriam sigo con el siguiente dispositivo. Mira, me gusta mucho la respuesta que le ha dado Joan Inglés a un... Estaban comentando justo pues que que los módulos los roles Sater pues no hacen no reconocen el final de carrera ¿no? Con ninguna placa electrónica de ningún fabricante reconoce el final de carrera. En realidad lo que hacen es que miden el consumo de la propia placa electrónica. Eso si queréis lo podéis explicar bien. Eso lo hemos contado con más módulos de persianas. Sí, se lo puedo preguntar a Giorgio. Hasta donde yo sé y bueno, esto va a mejorar mucho en el futuro. Todos los motores de control mecánico se mide el consumo y se para porque tiene un contacto y se para por control mecánico. Pero hasta donde yo sé la mayoría de los fabricantes están migrando a motores de control electrónico. Y hasta donde yo sé todo el esfuerzo de Weedon con los motores de persianas van a ir a un control muy fino por driver con motor electrónico. Yo no sé si Giorgio quiere añadir algo. Giorgio, we have a question regarding the roller shutter and how you calibrate the roller shutter. So by now most of the roller shutter motors are mechanical so the end of the way up and down we know about the end because there is no consumption but in the near future most of the motors are going to be electronical but not mechanical and how we are going to handle this with these C-Wave devices. Dice que el módulo de Weedon funciona también con los motores electrónicos. So there is not a problem because the power consumption meter is very very precise and able to recognize just a few single vat alpha of power so it is enough to recognize any kind of that means the consumption is very precise and that it is so you know you know okay thank you well and finally well well I've responded man and miriam thank you for the comment and finally well we have well energy drive and switch well that are módulos that are pensados para encender or apagar a large carga and and para medir consumos Tenemos una versión de uno que mide consumo y enciende y apaga esa carga, la versión S, que es el switch, y una versión que no es capaz de encender o apagar la carga, pero sí que tiene una pinza amperimétrica externa que es capaz de medir potencia hasta 10 kilovatios, nada menos. Es bastante interesante este módulo, pues ahí tenéis un poco las características y las posibilidades de medir consumo que tienen estos módulos. De la derecha veis el módulo donde simplemente lo alimentamos con fase y neutro y simplemente tiene una pinza amperimétrica que ponemos sobre el cable de fase y en las entradas 1, 2 nos reporta el consumo en ese cable de fase. Y el versión S, que va alimentado con fase y neutro, pero bueno, pues que además de medir el consumo, puede encender o apagar el módulo. Bueno, yo no sé si hay preguntas sobre este módulo, pero yo sí que quiero preguntarle a Giorgio. Giorgio, así que, como lo entiendo, en la versión C, no puedes cambiar el módulo en y en la versión C, solo medir el módulo. ¿Es cierto? Pero en la versión S, no puedes. No, 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 no es cierto. Puedes cambiar el módulo en la versión C, también en la versión C, porque hay L0, M0, pero puedes cambiar el módulo en la versión C o 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 en la versión C. En la versión S, tienes LLS, donde tienes local control. ¿Es cierto? ¿Es la diferencia? Sí. Bueno, pues le he preguntado a Giorgio la diferencia entre la versión C y la versión S y me ha dicho, que no lo había explicado correctamente, que la versión C, efectivamente, tienes el L0 y el N0, que veis ahí en el versión C de la derecha. Aquí tenéis el L0 y el N0, donde se puede conectar la carga y la puedes encender o apagar, pero no tienes control local, solo la puedes encender o apagar por unas reglas, una lógica de tuagas o desde la domótica. Por contra, el versión S tiene una capacidad de medida muy inferior, no llega a los 10 kW que mide esta pinza amperimétrica, lógicamente, porque lo hace con una resistencia interna, pero sí que tienes con este pulsador y por fase el LS para controlar la carga localmente. Espero que se haya entendido. A colación de eso, Justo pregunta, primero Víctor, si es una pinza por módulo, entiendo que sí, que es una pinza por módulo, tal y como hemos visto en el esquema, y si puede ir para, esto es muy típico, para un horno o para una vitrocerámica, es su mayor uso. Absolutamente, absolutamente, es para eso, ese es su uso que se ha pensado. Giorgio, ¿can you confirm it's just one clamp for each module, right? Giorgio, confirmado, una pinza amperimétrica por módulo. Y José Amuros dice que entiende que puede ser colocado en cabecera o en líneas de distinta carga. Sí, así es, así es. Ok, gracias. Gracias, gracias, voy a compartir nuevamente, así que vamos a terminar esta presentación. Bueno, pues esto eran los módulos, pues nada, simplemente para terminar la presentación de Whedon, pues, producto italiano, pero distribución internacional, desde hace mucho hay distribución por toda Europa, entiendo que si alguien quiere producto en frecuencia Latinoamérica, US o Brasil, Australia, se podrían fabricar bajo pedido. Voy a preguntar esto, voy a preguntar esto, Giorgio, I understand that if we have some order from Latin America, US o Brasil, Australia frequency, you will be able to provide this kind of devices with the frequencies of another world areas, pero esto es bajo pedido, no sé cómo digo esto en inglés, bajo pedido, bajo pedido, no sé cómo digo esto en inglés, bajo pedido, bajo pedido, pre-request. Exacto, exacto. So, the current, for the 500 version, we need to have, let me say, a minimum control order, but we can do that, we do that. For the new version, we are going to use the 700 version. Could be easier, because it's not required a minimum order version to have the device mini pre-request. Porque con la versión 700, puedes cambiar la frecuencia con software o cualquier cosa. Sí, durante la producción. Sí, durante la producción. Preguntaba Tomás si se va a poder utilizar para una industria cuando hay 360 voltios. Así que hay una pregunta sobre si puedes hacer metering para una industria de tres partes de la industria o tres partes de la industria. La respuesta a la pregunta es muy técnico, pero puedes. Tenemos clientes que usan tres energías de la versión C para un sistema. Tienen que generar un load local en order to measure separately each line and total power consumption. Hay contestado que para instalaciones trifásicas se puede indirectamente que pones una pinza en cada fase y luego haces el agregado. Que se puede hacer y que tienen clientes que lo han hecho. No de frente, pero sí y tienen experiencia en haberlo hecho. Bueno, pues para terminar, pues nada. Servicio al cliente. Bueno, ya lo veis, aquí están dando la cara y nosotros encantados de trasladar cualquier petición. Una cosa buena y mala cuando trabajas con una empresa que no es tan grande, pues es eso. Por un lado no es tan grande, pero por otro lado pues cualquier petición, cualquier cosa pues se atienden y a mí me encanta hablar con Giorgio muchas veces y nos sentamos a hablar de los unos y los ceros y las cosas que nos pasan con otros módulos y él en los módulos de Weedon nos las arregla para bien o para mal. Y finalmente, pues nada, por favor Ingrid, explica esta transparencia. No, es muy cerca de donde trabajamos. No me digas, es imposible trabajar en un sitio como ese. Es que lo siento mucho ahora porque con esta situación no puedo más irme cada vez para el lunch break a tomar el café cerca de la playa, pero en el futuro esperamos nosotros, no solamente nosotros, pero también que vosotros venís a saludarnos porque es así que nos gusta. Esta es la explicación por la cual el catálogo de Weedon tiene siete productos y no setenta, es por esa playa maravillosa. Bueno, 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 pues nada, no sé si hay preguntas. De momento no. Bueno, pues para terminar el webinar de hoy me gustaría hacer alguna presentación breve de cómo utilizar estos módulos en la vida real y sobre todo cómo utilizarlos cuando tenemos el típico esquema de... Una luz, un circuito de iluminación que se usa desde varios puntos. Y una cosa que nos preguntan permanentemente a Miriam y a mí. No sé si me oye bien, Miriam. Ha habido un rato en el que se te escuchaba peor. Una cosa que nos preguntan permanentemente a Miriam y a mí es, si tengo dos luces necesito dos módulos, si tengo una luz que controlo desde dos puntos necesito dos módulos, respuesta no y no. No, necesitas un módulo por circuito y si es un módulo doble, pues con un módulo haces dos circuitos. Y los puntos desde los que los controlas, lo que en castellano llamamos la conmutada, conmutada, o sea, de los interruptores, o conmutada, conmutada, o esquema conmutada, cruce conmutada, permiten que con un solo módulo puedas controlarlo desde varios puntos. Entonces, bueno, pues he pintado algunas transparencias que os quiero enseñar si es que soy capaz de abrirlas. Me dais un segundo, por favor, que abro las transparencias de los esquemas eléctricos. Ahí van. Una. Me la abierto toda la vez. Un segundo, que no me gusta así. A ver, un segundo, un segundo. Conmutadas. Un segundo. Dimmers. Y toldos y presiones. Bueno, entonces, nada, rápidamente, para no alargarnos demasiado, voy a compartir mi ventana de nuevo. Un segundo, por favor, que la están peinando. Se llaman los tres ficheros, al principio los tres ficheros es el mismo y no sé cuál es cuál. Este es el de las conmutadas, voy a pasar un poco para adelante. Así, vale. Bueno, allá voy, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está bien. Bueno, ¿veis mi pantalla, Miriam? Sí. Bueno, pues aquí tengo una pequeña presentación sobre los esquemas eléctricos. Una pequeña clase de electricidad. Giorgio, we are back to school. Introduction sobre basics electricity. Bueno, pues, ¿qué tenemos normalmente en una vivienda? Tenemos un interruptor convencional. El interruptor normalmente se pone en el cable de fase. Y cuando a la bombilla le llega la fase y le llega el neutro, se enciende. Si interrumpimos la fase, pues deja de encenderse. Y por la gloria de mi madre, poner el interruptor en la fase. Es lo que dice el reglamento de baja tensión y es como hay que hacerlo. Si lo ponéis en el neutro funciona, pero alguien metiendo los dedos en la bombilla se podría, de todas maneras, electrocutar. Esta sería una bombilla enchufada que se encendería para siempre y esta sería una bombilla con interruptor que nos permitiría encenderla o apagarla. Si en vez de una bombilla tengo dos, pues tendría un esquema como este. Y si en vez de querer encender la bombilla desde un punto y lo quiero encender desde dos, pues tendríamos que comprarnos una llave que no es un interruptor, es una llave que se llama la conmutada. Es una llave que tiene tres bornas, una que se llama común y dos que salen. Entonces la conmutada va conectando dos a dos. Si ahí, según tengo el esquema, podéis ver que por aquí hay camino para la electricidad, la luz está encendida. Pero si tocara en el conmutador A o en el conmutador B, esta cambiaría de posición o esta cambiaría de posición, no habría camino para la electricidad y la luz se apaga. La belleza de este truco es que independientemente del estado de la luz encendido o apagado, tonque donde toque, la luz cambia de estado y es maravilloso. Los electrolistas, cuelgalámparas o lampistas que llaman en la zona de Cataluña, también el chispas que me han llamado a mí muchas veces en la obra, pues llevan 100 años haciendo esto y el truco es tan bueno que les funciona. Y odian poner domótica porque esto es estupendo. Bueno, ahí tenéis el esquema de cómo serían unos mecanismos por atrás haciendo la conmutada. No tiene más. Si tuviera dos circuitos de iluminación, puedo hacer la doble conmutada. Y finalmente, si tengo tres o más, en el medio hay que poner una llave especial que se llama cruce. La llave especial que se llama cruce tiene cuatro bornas y se juntan dos a dos. Entonces aquí si lo analizamos, si vemos el cable de electricidad negro, va por el marrón y voy por aquí, pum, 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 no hay camino para la electricidad. ¿Lo veis? La luz estaría apagada. Estaría apagada. Pero ahora puedo tocar cualquiera de las tres. Miriam, ¿cuál quieres que toque? ¿El A, el cruce o el B? El B. Pues si, por ejemplo, yo toco el B, este cable gris, ¿veis mi ratón cuando lo muevo, no? Sí. Este cable gris bajaría para abajo, haría clic, y entonces aquí habría un camino para la electricidad. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. Y entonces la luz se encendería. De nuevo, el truco es tan bueno que independientemente del estado de la luz, si está encendida o apagada, toque donde toque, conmutada, cruce o conmutada, la luz cambia de estado. Y el truco es tan bueno, lo podéis pintar en esta noche, si no podéis coger el sueño, pues lo pintáis. Puedo meter en el medio tantos cruces como quiera, 1, 2, 3, 4, 5, N, que el truco sigue funcionando. ¿Vale? Pero es raro de ver más de tres. Este es el esquema habitual que podéis tener, por ejemplo, pues a un lado de la cama, a otro lado de la cama y en la entrada de la habitación. Para la luz de la habitación, a poderla encender o apagar a ambos lados de la cama y desde la puerta de la habitación. Bueno, pues ¿cómo se conjuga esto con los módulos Z-Wave en general y particularmente con los módulos de Weedon? ¿Vale? Pues si tenemos un interruptor, pues simple y llanamente podemos utilizar el Drive-In Switch o podemos utilizar el Drive-Contact. ¿Vale? Como digo siempre, lo que tenéis que pensar es que el Drive-In Switch tiene que estar alimentado para formar parte de la red Z-Wave, para poderse comunicar, para poder escuchar, pues hay que alimentarlo con fase in-neutro. Y luego, pues nada, tenemos una entrada que recibe el control local desde un interruptor o pulsador, esto se puede parametrizar, y una salida en local output. A ver, porque your screen sharing is paused. ¡Ostras! ¿Quién te llama? Me llama un cliente. Perdón, esto no me había pasado. No lo había pasado nunca, es verdad, doy fe. Esto no me había pasado. Vuelvo, son cosas del directo. Cosas del directo, perdonadme, perdonadme. ¿Te devuelves a la presentación? Estabas con... Sí, ¿veis ahora mi presentación? Sí. ¿En pantalla completa? En pantalla completa no. Pero no veis, no veis la que tenéis que ver. A ver, efectivamente. Vaya, hombre, espera. Esa no es pantalla completa. Que se ha vuelto un poco loco esto. Un segundo, I'm sorry for this. Esto lo tenía en full screen. Stop share. A ver, a ver, a ver. Cosas del directo, ¿eh? Un segundito, por favor. Lo siento, es que me ha entrado una llamada, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Cosas del directo. Bueno, pues estaba diciendo que para controlar una luz con un interruptor, pues aquí tendríamos el control local y tendríamos el control domótico. Podríamos utilizar el Energy Driving Switch perfectamente. Aquí ya he pintado que cojo el neutro y el neutral output, se lo he puesto a la ventana, a la bombilla, pero creo que el neutro lo podría puentear aquí. ¿Eh, Giorgio, can you please confirm that I can, I don't have to use the neutral output? It's not mandatory for this schema? No, for this schema, if you want to measure the consumption, you have to use it. If you want to have real consumption, you have to use it. If not, just I can bridge the neutral. Vale, ha contestado que si quiero medir el consumo real de la lámpara, tengo que utilizar el LO local, la salida de fase, y el NO, la salida de neutro. Si no quiero medirlo, podría puentear el neutro aquí abajo. ¿Vale? Interesante saber eso. A ver. Bueno, pues aquí tenéis los módulos de Driving Switch, las dos versiones. Bueno, como ya he explicado, esto lo he explicado un poquito antes, no me voy a parar mucho más. ¿Vale? Y también, pues si tenéis un interruptor, como he dicho antes, se puede utilizar el Dry Contact. ¿Vale? El módulo de contacto seco. La única peculiaridad es, como yo digo siempre en los cursos, esto es lo que le digo a los chicos de mis cursos, lo que meto o saco. Lo que metes por el 1 es lo que sacas por el 2. Entonces, si por el 1 meto fase, por el 2 saco para la carga fase, lo puedo utilizar perfectamente. No tiene gran ciencia. ¿Vale? Este es el módulo del Dry Contact y sus esquemas. No me voy a parar mucho más. Bueno, ¿qué ocurre si tengo que manejar dos circuitos de iluminación? Pues entonces, nada, no ocurre nada. Me cojo el módulo doble y pues tengo dos circuitos de iluminación. Simplemente tengo que alimentarlo con fase y neutro. A las entradas, pues su interruptor para cada una de ellas. Fase, interruptor 1 y 1. Fase, interruptor 2 y 2. Y a las salidas, las bombillas. Entonces, si me habéis seguido más o menos hasta aquí, no deberíais de tener dificultad de entender que tanto para los esquemas simples como para los esquemas dobles, lo que es la funcionalidad de conmutada, conmutada o conmutada, cruce, conmutada, no deja de ser extender estos interruptores de conmutación en local. Bueno, aquí explico un poco que esto del módulo doble lo podemos hacer con el versión fase o el versión neutro. Mi preferencia es por el versión fase, pero me encanta que tengan en catálogo el versión neutro y, bueno, pues da una idea de la compañía que manejamos. Entonces, bueno, pues cómo es domotizar un esquema como este que es muy habitual. Muy pocas veces tenemos una luz que queramos domotizar y la controlamos desde un solo sitio. Si tenemos una luz que la queremos controlar localmente desde todos los sitios, pues solemos tener una conmutada. Pues nada, podéis entender que puedo utilizar el drive-end switch y donde aquí tenía el interruptor local, simplemente lo extiendo a todo el esquema de la conmutada. Y lo mismo para el drive-contact, la entrada LS, la extiendo a todo el esquema de la conmutada. Donde antes tenía el interruptor, yo hacía que en el LS entrara o no entrara fase, pues por la misma idea, con la conmutada entra o no entra fase. Si os lo fijáis, normalmente el vuelta que llaman los electricistas, la conmutada que va directo a la lámpara, pues aquí simplemente se lo meto como entrada. Para que el módulo sepa que alguien ha tocado una tecla y es, hay una orden de encender, hay una orden de apagar o una orden de cambiar el estado. Entonces la lámpara se enciende o se apaga por un telegrama que venga por el aire o por un cambio de estado requerido por el LS. Si tenemos dos circuitos, pues el esquema es exactamente igual. Podemos hacer conmutada, 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 conmutada y manejar los dos circuitos. No hay ningún problema. Y finalmente, si tenemos el esquema conmutada, cruce, conmutada, pues de la misma manera o con el drive-in switch, conmutada, cruce, conmutada al LS, a la entrada, recibe la señal de que alguien ha tocado una de las tres teclas y cambia el estado de la luz o con el drive-in contact. Lo puedo hacer exactamente igual, con la peculiaridad de que lo que meta por el 1 lo saco por el 2. No sé si hay preguntas o comentarios, estoy yendo un poquito deprisa, ya también es tarde. Esto es lo que a los electricistas les gusta decir, que ponen el módulo en la bombilla o en el vuelta. Sí. La pregunta es, si yo tengo un esquema como este, la pregunta es, ¿en cuál de las tres cajas, en el conmutador primero, el que viene la fase, en el cruce o en el conmutador que lleva el cable hacia la bombilla, en cuál de las tres pongo el módulo? Yo no sé cuál es la opinión de Giorgio, pero la mía y la que me han dado otros fabricantes es que siempre el módulo domótico se pone lo más cerca posible de la carga. Y si me preguntáis, ¿y cómo sé yo cuál es mi conmutada, la que viene del lado de la fase y la que viene del lado de la carga? Solo hay una forma de saberlo y es con un buscapolos. Lo ponéis aquí y el buscapolos aquí siempre os va a dar fase independientemente de que la luz esté encendida o no. O si ponéis aquí el buscapolos, vais a ver que el buscapolos está encendido cuando la luz está encendida y el buscapolos está apagado cuando la luz está apagada. Pero el consejo siempre es poner la pastilla, y así está en todos mis esquemas, la pastilla en el módulo más cerca de la carga. ¿Tú agree with that, Giorgio? ¿Tú agree that in a scenario like this, you should put the module in the switch closer to the load? Thank you. Happy with. Este es el escenario de, bueno, pues como con un energy driving switch o con un dry contact, puedo hacer conmutada, cruce, conmutada. Y si tengo dos circuitos, pues exactamente igual. Si tengo dos circuitos conmutada, cruce, conmutada, conmutada, cruce, conmutada, pues nada, puedo utilizar el módulo doble. Una línea de conmutada, cruce, conmutada al I1, otra línea al I2 para encender el OUT1 o el OUT2. Puedo encender la luz por un telegrama que venga por el aire que diga, luz 2, enciéndete, o puede ser porque alguien ha tocado las teclas. Y, por supuesto, el sistema es bidireccional y hay realimentación. Y en todo momento vamos a saber si la luz está encendida o apagada porque alguien ha activado el circuito. ¿Vale? Y entonces paro de compartir pantalla y contesto preguntitas, preguntas, dudas, comentarios. Antonio Natsch dice que si el dry contact realiza la medición de consumo. El dry contact realiza la medición de consumo hasta donde yo sé, si lo haces correctamente, debería, pero es una pregunta para... Giorgio, there is no metering with the dry contact, that's why you have the dry contact and also the energy driving. Ok, contestado. No, por definición, no hay power consumption, porque para el dry contact no puedes entrar en contact con el dry contact. Bueno, yo dice que soy un poco tonto porque si se llama dry contact es que es un contacto seco que, por definición, la idea es que no tenga casi consumo y que para eso está el energy driving. Así que, a priori, con el dry contact no hay consumo. Siento que lo he respondido mal. Ahí tienes la respuesta, Antonio Natsch. ¿Más preguntas? No hay más preguntas, pero me gusta mucho la aclaración que hace yo en inglés cuando estábamos comentando dónde poníamos el módulo porque él dice que listaron la caja de Encampalmes, que se ve claramente justo, pues, dónde ponerlo siguiendo el cable de la lámpara. Efectivamente, es lo más cómodo. Sí, efectivamente, la respuesta ahí es siempre que se pueda poner la caja de Encampalmes, lo que técnicamente llamamos la caja de registro, mucho mejor que ponerlo en la caja de mecanismos. Es el sitio perfecto. Perfecto, sí. Y no hay más preguntas. Bueno, entonces tengo ya, venga, prometo que termino ya. Tengo dos presentacioncillas más. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta rápidamente. Bueno, los dimmer, ¿vale? Nada, en regulación convencional tenemos la ruedecilla que gira. A ver si esto lo pongo en pantalla completa. ¿Ahí veis mi pantalla completa, Miriam? Sí, sí. Tenemos la ruedecilla que gira. Mucha gente que piensa que esto ahorra energía. No, no ahorra. La energía que no se traga la lámpara se la traga la bobina que hay dentro de la rueda que ponemos en la pared. Y por eso a veces suena y por eso a veces se calienta. Por favor, por la gloria de mi madre, si hoy solo vais a aprender una sola cosa, aprender que no podemos poner esta ruedecilla con los módulos domóticos Z-Wave. Me da igual que sean los Widon o cualquiera. No, la regulación la hacemos con interruptores o pulsadores. Pero no con estas ruedas y con estos bobinados, ¿vale? Porque me vais a romper el módulo. Entonces, pues nada, lo normal es que tengáis esto o tengáis un interruptor y le metáis un dimmer. Si le metéis un dimmer vais a poder regular la luz. Un dimmer de estos como el T-Dimmer hasta 250 vatios. Y ahí tenéis el esquema. Lo podemos hacer con un interruptor o con un pulsador. Mi consejo es hacerlo con un pulsador porque es pulso, enciende, pulso, apago, pulsación larga, regula, 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 hasta que lo suelto, vuelvo a pulsar, regula, regula, regula en el otro sentido. Si lo hacéis con interruptor, ¿qué vais a conseguir? Enciendo o apago y no regulo. La regulación la hago por la domótica, ¿vale? En algunos módulos puedes hacer clac, clac, doble clic y se enciende a tope o clac y apago, ¿vale? Pero, bueno, es un poco de locura. Hay clientes que lo ponen en modo interruptor y hacen clac, regula, 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 clac, lo paro. Clac, regula, regula, regula en el otro sentido, clac, lo paro. Pero, bueno, pues son clientes muy especiales que se lo explican a esa mujer, a su hija, no sé qué hacen, les pondrán videos en YouTube, les torturarán y dicen que lo usan y lo usan felizmente. A mí, personalmente, pues es o enciendo o apago o regulo. También pone en la documentación que este módulo de dimmer, de hecho, si se quiere, se puede utilizar solo para encender o apagar y que no regule si la carga que tiene no es regulable. Me gusta mucho, no, espera, me gusta. Dime, dime. No, déjame terminar y, bueno, el uso con interruptor o pulsador, el uso por defecto es con pulsador. Los de Weedon saben, igual que yo, que es mucho mejor con pulsador, pero se puede cambiar a interruptor si queréis. Y aquí, pues lo he dicho, entonces, si lo pongo en modo interruptor, pues nadie me quita de hacer un esquema conmutada o conmutada, cruce conmutada con un dimmer, no pasa nada. O incluso, si lo podéis en modo pulsador, nadie me quita de poner en paralelo una sucesión de tantos pulsadores como yo quiera. Esto también me lo preguntan mucho. Puedo poner N pulsadores en paralelo y va a funcionar perfectamente bien. Giorgio, ¿do you agree with this? You can put as many as push buttons as you want in paralelo, that it will work perfectly. Fine. Vale, Miriam, pues ya ahora sí me puedes preguntar, por favor. Mira, David Duro pregunta una cosa muy interesante. ¿Memoriza la intensidad que dejaste cuando apagaste el... efectivamente, es así, pero bueno, quería que lo respondiera. Giorgio, ¿can you confirm this device has memory to know which is the level to repeat in the next turn on? Sure, sure. Sure, sure. Sí, esta es una funcionalidad que tienen todos. Y la pregunta de Raúl, Raúl Carretero, que no se habías preguntado nada. ¿Qué pregunta, Raúl Carretero? Que no lo veo. Una pregunta, si la señal de vuelta de conmutación es y ordenamos off desde una orden domótica, se apaga o que hace al contrario cuando... Sí, me he explicado bien. Vale, Raúl, lo explico. Normalmente, un flanco de cambio en la entrada, sea on o off, provoca un cambio en la bombilla, ¿vale? Y entonces eso... de manera que nunca haya que tocar dos veces, ¿eh? Porque si no, el cliente te dice, oye, esto funciona mal, a veces toco una vez, se enciende, a veces tengo que tocar dos veces. Entonces, normalmente la entrada, tú la configuras en modo switch. Si alguien toca la tecla, cambia el estado de la bombilla. En ciertas instalaciones y por parámetro, tú puedes configurarlo de que si la entrada está en 220, siempre es on y si la entrada está sin 220, siempre es off. Se puede cambiar ese comportamiento. En algunas ocasiones lo hacemos, ¿eh? En algunas ocasiones, en algunos clientes, algunas cosas un poco peculiares. Además, con un rotulador, o ahí Miriam lo hace muy bien, con un rotulador, con una pegatina, con una serigrafía o algo, les ponemos este lado es on, este lado es off y no es modo switch. Pero lo habitual es que tú no te preocupas en qué lado está la tecla, simplemente la tocas y cambia el estado, ¿vale? Hay Raúl, tú que eres muy pejiguero con esto, los de Simón 100 se jactan de que como toda la gama son tipo pulsador, pero switchean, nunca están las teclas descuadradas, descabalgadas. Todas están siempre colocaditas porque pulsas y sueltas, ¿no? Y no tienes esto de que una tecla en un lado está encendida en el otro. Y bueno, los que somos muy tiquis de esto y dicen, mira, qué feo que están las teclas así, está apagado y están así. Bueno, es un poco así, ¿vale? Espero haber contestado, si no, pues me lo dices. Y finalmente, last but not least, a ver un segundo, tengo una pequeña presentación, muy muy breve también. A ver, tengo que explicar que normalmente cuando explico los esquemas eléctricos avanzados y explico el dimmer, aquí me paso media hora explicando el dimmer sin neutro, que ya he dicho que es un recurso que no me gusta ni un pelo, pero lo explico. Pero aquí, como el dimmer este no se puede utilizar sin neutro, pues me lo puedo saltar, feliz de mí, que no tengo que explicar eso hoy. Y bueno, la última presentación del día es una presentación breve sobre los esquemas para la persiana. Y bueno, pues más o menos está en la presentación. ¿Veis mi pantalla, Miriam? Sí, ahora. Bueno, pues nada, lo normal es que tengáis fase neutro y tierra, un motor que tiene que ser motor a cuatro hilos, un motor que tenga subir, bajar, común y tierra, cuatro hilos, porque si es un motor a tres hilos que solo tiene fase neutro y tierra, normalmente va a tener una interfaz radio tipo SOMFI o otro tipo de interfaz radio y nos va a costar más motorizarlo. Vais a tener unas teclas con enclavamiento o sin enclavamiento, tipo interruptor o tipo pulsador. Y bueno, pues lo normal con un motor es que el neutro va directo y por un lado o le damos fase a la parte de subida o por un lado le damos fase a la parte de subida, de bajada y empieza a girar a un lado o a otro. ¿Cómo se hace la instalación convencional? Ahí lo tenéis, no me voy a parar. ¿Y cómo se hace la instalación con el módulo de persianas de Widon? Bueno, pues ahí veis cómo sale en el Room Controller y en la vista adaptada en el móvil. Y bueno, pues nada, es lo habitual. El módulo lo alimento con fase y neutro. Por ejemplo, le meto fase al pulsador subir-bajar y las salidas de esa fase al I1 y al I2 entradas para que se entere que localmente queremos subirlo y bajar. Y luego las salidas I1 y I2 a la subida y bajada del módulo de persianas. No tiene más. Y con esto podéis conseguir control de persianas, de toldos, etc. Bueno, ya he terminado todas mis presentaciones por hoy. Ponemos aquí en pantalla grande a todo el mundo y estamos muy contentos de poder contestar a vuestras preguntas, inquietudes, cuestiones, etc. Aprovechar que tenéis aquí al gurú del Zeta Wave y a la gurú del marketing para preguntarles lo que queráis. Dos horas de presentación, ¿eh? Y 63 personas siguen ahí. Bueno, you see this data, Giorgio, 63 people still hearing. 59 plus 4. Very well done. So, ¿questions? No tiene... Ahora, te dice Ordodán. Una sobre el vatímetro. Mide hasta... ¿Vatímetro? Bueno, sí. Mide hasta 10 kilovatios en pinza y conmuta que carga. ¿Qué carga conmuta? Mide los 10 kilovatios, pero no es capaz de conmutar 10 kilovatios. Solo los mide. No he visto el límite, pero creo que eran 13 amperios o por ahí. Dice Giorgio que sí. Por eso, el vatímetro está pensado por la pinza. Está pensado para ser un módulo. Sobre todo está pensado para ser un módulo. Tú lo alimentas a 220. Es un módulo Zeta Wave repetido, Red Mesh, bla, bla, bla. Y tiene la pinza hasta 10 kilovatios. Es para eso. Sobre todo. Si lo quieres usar para... En domótica casi es mejor poner pulsadores a poner interruptores. Dice José Luis Robles. Sí, sí, puede ser. Puede ser. Son cómodos. Ya os he dicho, la tendencia es que todos sean pulsadores y los de Simón 100 se jactan de ellos. Bueno, pues nada. Si nadie pregunta más, dar las gracias una vez más a... Ah, hay una pregunta por aquí. Dice... Antonio Nach está contestado. José Ignacio Rato. Necesito una inversión para Toldo que actúe sobre una centralita de viento que sea de contacto seco. ¿Alguna opción Zeta Wave? Bueno, pues tienes que poner... Tienes que poner el... Nada. Tienes que poner el sensor de la centralita de viento que te dé esa señal y recoger esa señal de alguna manera. Hay varias opciones. La puedes transformar para que entre en el Dry Contract de Whedon, por ejemplo. Se puede hacer con el Smart Implant de Fibra. Hay varias opciones. Y luego, pues nada. Por una regla o en contacto directo que active la entrada del módulo de persianas. Y lo tienes. No tiene gran ciencia José Ignacio. Si no, contacta con Miriam y te ayudamos a hacerlo. Este es el tipo de cosas que hacemos todo el tiempo. Este tipo de integraciones. Bueno, pues doy por concluida la sesión. No está nada mal. 7 y 7 de la tarde del día 20 del abril del 2020. 7 y 7. 20-20. Números muy bonitos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a Ingrid, Rudy y a Giorgio Galante por vuestra participación. Vuestras presentaciones y vuestras respuestas. Espero que te guste la presentación. Espero que te aprendas un poco de español. No aprendamos ninguna palabra de italiano. Lo siento por eso. Muchas gracias José y Miriam para organizar no solamente ese webinar, pero también nosotros para informar y dar toda la oportunidad de conocer productos diferentes. Y nosotros también para la oportunidad de recibir comentarios de lo que son los productos, porque eso es muy importante y nos permite mejorar lo que podremos hacer en el futuro. Para nuevos productos, pero también para los productos actuales. Si necesitan cambiamientos y cómo la gente los utiliza para nosotros es muy importante y gracias. Espero que organizamos de nuevo otras presentaciones para los productos. Para el público italiano que se ha unido hoy para observar, para los SACS Connection y alrededores. Es decir que es nuestra voluntad de organizar este webinar en italiano, en perfecto italiano, donde yo lo único que haré será darle al botón de arrancar y aprender un poco de italiano. Y poco más. El ventilador de techo Z-Wave. Habéis hablado de controlarlo con un dimmer, pero no tengo para controlarlo en directo. Sí, con el pulsador puedes pulsarlo, igual que regulas una bombilla. Hay una pregunta aquí de José Antonio Rojo, que pregunta sobre un ventilador. Sí, lo controlas igual que una bombilla. Si le pones un pulsador, según le pulsas, regula, regula, va a ir más rápido, más rápido, hasta que pares. Y pulsación corta lo parará y lo hará. Un ventilador nativo Z-Wave, que yo sepa, no hay. Tienes que comprar un ventilador que sea regulable y lo regulas con un nódulo. Es una buena idea. Giorgio, next product, a native fan, a saline fan device. With the climatic change, this will be something good. Giuseppe, sí, sí que vamos a enviar la presentación. José Miguel, esta noche es cuando prepara el vídeo y os envía mañana la presentación por un lado y el vídeo va a estar colgado en el canal. Voy a tener acceso a los... Giuseppe, I respondo en inglés para ti. There will be a public share folder with the presentations, even the manuals. You have the manuals in the web, but I will take this opportunity to send you the manuals, all the presentations used today, and the vídeo and the audio. And this is a difference for you. You will have in your mailbox tomorrow by five the link for this folder. And this video will be public on Saturday morning, only for your eyes. Bueno, respondido. So, yo despido. Muchas, muchas gracias a todos. Tenemos webinars la semana que viene. Nos vemos en las redes. No sé si queréis decir algo más. Giorgio, Ingrid. Marta dice que hoy está más que feliz. La verdad, está más feliz que una perdida porque ya tiene la conexión Minecraft. Bueno, chao, chao. Gracias a todos. Chao, Velos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, gracias.